Y que lo que, 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 mi gente, cómo están, vengo modo serio, señores Esta música me la habían pedido ya hace tiempo y la tenía ahí y por fin llegamos a esta reacción Señores, es una reacción dedicada al amor, dedicada a un grupo que la verdad tiene mucho respeto de mi parte Vocalizan increíble, tienen una instrumentación épica, como decimos acá, señores, damas y caballeros En esta ocasión vamos a estar video reaccionando a los Vázquez El tema se llama ¿Qué más quisiera yo? Dura 4 minutos 14 y tiene 76 millones de visitas y fue subido hace 7 años Vamos a video reaccionar a este dúo, cantan muy bonito Así que se viene video reacción de parte de Jonathan Ventura Un saludo para toda mi gente de Chile, desde la República Dominicana Vamos allá, rompelo No era de menos esperarse, super instrumentación, muy lindo, buena y sonora Disculpemoslo Y ya no estás aquí Wow, wow Me estremeció el dolor Oh my God El día que te perdí Oh my God Extraño tu calor Oh my God Mirarte sonreír Bueno señores, este tipo de música me emociona muchísimo La verdad que ustedes me ven así gente, pero yo soy súper sentimental y esta música me pone Si se me salta una lágrima mi gente, le pido disculpas porque la verdad que esto me acuerda mucho Yo perdí a mi abuelita hace un tiempo y la verdad que estos temas así me tocan muchísimo bro Qué lindo, qué vocalización, qué forma de transmitir, qué forma de inmediatamente suena la música, llegarte al alma Y estas cosas gente, de verdad que me tocan el alma a mí ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí Que estuvieras aquí ¿Qué más quisiera yo? Yo Abrazarme a ti Y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Yo Volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Yo Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh mi amor La vida te alejó Y ahora esto es música Esto es música bro Esto es panamén Yo quiero que ustedes me digan ahí cuál es uno y cuál es el otro Cómo se llaman los básques Wow Qué forma de expresar Qué forma de hacerte llegar a otro punto La verdad que es una música bastante bonita Yo creo que esto se merece miles de likes Chicos Si hay otro tema Ya hemos reaccionado a varios Si hay otro tema así de lindo De los básques por favor Déjenmelo saber Díganmelo en los comentarios También deja tu like Y dime desde qué país Ves esta reacción Y de dónde te salió Wow Qué lindo bro Te arrebató de mí Murió mi corazón Cuando te vi partir Cuando te vi partir De nuevo anocheció Y ya no estás aquí Y aquí me encuentro yo Tan solamente yo Tratando de seguir Tratando de vivir Que más quisiera yo Tenerte junto a mí Esto es música para el corazón Señores Ustedes saben que Si tú en este momento Has perdido a una persona Se ha alejado de ti Ya sea un familiar Una persona que has amado mucho El amor de tu vida Cualquier persona ¿Sabes? Yo tengo para ti palabras Las cuales a mí me ayudaron mucho Que me la dijo una persona Que me dice Que las personas que se van Pasan de estar contigo Pasan a estar en ti Pasan a estar en tu corazón Pasan Por eso yo siempre digo Que no es cuando la persona se va Que uno lo llora Que uno lo extraña Sino Mientras tienes esa persona Cerca de ti Mientras tienes esa persona A tu lado Dale el amor que puedas Haz lo mejor Que Da tu mejor O sea Da lo mejor de ti Para que si en algún momento Esa persona falta Tú digas Yo hice lo que tenía que hacer Que más quisiera yo Abrazarme a ti Y no dejarte ir Que más quisiera yo Volverte a sentir Que más quisiera yo Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh mi amor Que más quisiera yo Tenerte junto a mí Que más quisiera yo Cuídala Amala Amala Y cuídala Que tú no sabes Cuando se te va a ir Esa persona Wow Que lindo señores Palabras que Que llenan el arma Bro Esto es música señores Esto no es cualquier cosa Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh mi amor Por mi amor Cuídalo, ámalo Si tu esposa respeta, la quiere, la amala No le falles, que ella no se lo merece Si hay amor, si el amor es recíproco No le falles Señores, muy lindo esto, demasiado bello Demasiado bello Demasiado bello Señores Demasiado bello Yo quiero que compartan esta reacción Porque yo tengo palabras para decirle a la gente Quiero que Que la gente que está viendo este tema Ya yo sé por qué tiene tantas visas Y poca tienes Demasiado bonito, demasiado lindo Demasiado, demasiado, demasiado 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 épico Muy bonito señores Muchos saludos para ustedes de la República Dominicana Siempre trato de hacer, de dar lo mejor de mí Para ustedes en cada reacción Quizá no sea El mejor haciendo esto Pero la verdad que me agrada Y me gusta siempre encontrarme con música así Me gusta el rap Me gusta el reggaetón Me gusta todo lo que es música Todo lo que es arte No tengo un género en específico Simplemente lo disfruto Lo que hago Así que un saludo para ti Desde la República Dominicana Ha sido un placer para mí estar contigo Te quiero Te adoro Suscríbete Deja tu like Y dime si te gustó la reacción Bye bye Rompelón